muy buenas gente prepper y buscraft bueno hoy os traigo una cosita muy sencilla pero que bueno se le puede dar bastantes uso y no son nada más ni nada menos que unos palitos chinos que en una mochilita 72 horas aparte que no ocupan nada ni pesan nada por una parte de aparte de comer con ellos pues aparte de comer con ellos también se puede dar otros usos como utilizarlo como algún tipo o bien de herramienta incluso como algún tipo de arma incluso muchas mujeres utilizan pues como un pasador de pelo para enrollarse y que les quede como cruzar el pelo más recogido y nada y espero que esta idea os haya gustado porque bueno es algo que tampoco nunca viene más lleva a no pesa ni ocupar nada y bueno la verdad es que me pareció buena idea introducirlo dentro de lo que son los vídeos que voy subiendo y nada si os ha gustado pues nada los que no os hayáis suscrito suscribirse a mi canal le deis un like me dejáis un comentario o le deis a compartir y nada muchísimas gracias a todo el mundo por vuestra acogida vuestro apoyo y bueno en definitiva pues nada muchas gracias a todos los compañeros y compañeras y nada hasta otro vídeo